Se viene parodia, allí está paródico, no le está Solano, ya viene acompañando Galván, ya está Canovio, aquí está Galván, busca a Español el gol. ¡Galván! ¡Gol! ¡Del Deportivo Español! A los 42 minutos, Sebastián Carlos, ¡Galván! ¡Bocasero! ¡Español 1! Había estado antes cerca Galván, casi de esa misma posición. Ahora viene de frente a la pelota, saca el derechazo, miren cómo se va elevando el balón hasta superar la estirada de Córdoba. No entra tan pegado al travesaño, ni tan cerquita del ángulo. De todas maneras, ese envío cruzado le permite a Español la conquista. Como último hombre se había quedado Arriel Rosada. Mete Rosada, viene para la cabeza de Fabri. Atento en el despeje Vanegas. Viene para Grondona, Grondona. Con él estaba Rosada, la pelota le queda a Peralta. Viene para Canovio que está gritado por Bermúdez. Por adentro solo Parodi, por adentro solo Parodi, por adentro solo Parodi, por adentro solo Parodi. Solano Parodi, gol de Parodi. ¡Gol! De Español. Listo, Grondona, sigue Grondona. Canovio la dejó para Parodi, es el tercero, Parodi, vale, Parodi, gol. ¡Gol! Intenta César Lapaglia. Lo busca la Carigia, Carigia, gol. ¡Gol! Gol de Boca, los 23, de cuenta el Cali, Boca 1, espalio el 3. Levantó la cabeza, la palia, y lo vio solo a Camilla. Vean ustedes, habilitado, perfectamente habilitado. Y sanciona la pala. ¿Verdad? Es como si viviera cabeceado en el hombro, Armando, una cosa muy finita, muy sutil. Se prepara para entrarle a esa pelota, Nolberto Albino Solano. En 27, Boca quiere achicar la diferencia y ponerse a un solo gol de español. ¡Solano! Núñez lo persigue a Estrada, también Gallardo. Wilson Núñez, saliendo a marcar a Yala, aguantó bien Wilson Núñez. Le quedó a Barrela para entrarle, Barrela. Wilson Núñez, ¡gol! ¡Gol! ¡Hugo Castillo, del Deportivo Español! River 0, Deportivo Español 1, cuando falta muy poco para terminar el partido. Estrada. El pelotazo ahora de Amodeo, buscándolo y se viene para el segundo, Hugo Castillo. Lo persigue y ya lo alcanza Altamirano. El taco viene para Ojeda, está esperando Wilson Núñez. Wilson Núñez para entrarle, Wilson Núñez, el rebote. Wilson Núñez de nuevo, lo tiene a Castillo. Castillo, ¡gol! ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! ¡Del Deportivo Español! De nuevo, de nuevo Hugo Castillo. River 0, Deportivo Español 2. Partido liquidado. Castillo, Astrada. Crespo. Buen enganche de Hernán. Lo buscaba Gallardo. Desde el arco sacará el Deportivo Español. Señoras y señores, va a ganar el Deportivo Español. Ya han pasado 3 minutos. De los 4 que adicionó de la casa. Anuncia Humberto de la casa, faltaba un minuto, que ha ganado el Deportivo Español. Con goles de... Rafael Alberto Lugongo. Correa Luis Alberto. El pelotazo buscando la posición de Amarilla, la posición adelantada, que marca José Mario López, primera detención del partido. Ahí viene el hombre, tocado para mí es penal. Lo tocaron al número 7, Amarilla se equivocó a Constantino. No dudó. Jorge Vigliano a 40 metros de la jugada. Penal para el Deportivo Español. Da la orden Vigliano. Va Batista, ya comoda Vargas, le pegó... ¡Gol! Gol del Deportivo Español Batista de penal. Español 1, independiente 0. Da la orden Vigliano. Va Batista, ya comoda Vargas, le pegó... ¡Gol! Del Batista le ganó 1 a 0 a Independiente. Los chicos jugaron fiel a su libreto. Pero esta vez, los chicos jugaron frente a una computadora. Que no luce, es cierto. Pero que no se equivoca nunca. Los aplausos para los chicos. Los dos puntos para el Deportivo Español. Este es el fútbol. El primer gol lo va a marcar allí, el negro Núñez. En familia se jugó, por eso, con tanta claridad, el ambiente recoge los gritos de los protagonistas. Barrela era el que metió el centro y Núñez el 1 a 0. Va a llegar el segundo gol. Hugo Castillo. Define. Marcando el 2 a 0. ¡Qué boquita, hermano! De Español frente a Racing. Estupenda campaña del equipo que dirigen los señores López y Caballero. Ahí está, dos pasos. No alcanzaba, le queda a Dios. ¡Gol! 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 De Español pasa Bilbaso. Sobre los 17 minutos de este primer tiempo, el Deportivo Español 1. San Lorenzo de Almagro 0. Federico pasa Bilbaso. Federico pasa Bilbaso. ¡Gol! Gracias por ver el video.